La actitud del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha abocado al Gobierno de la Nación a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Así lo ha explicado Mariano Rajoy en la sesión de control, cuando el portavoz de Esquerra Republicana le ha pedido que lo sustituya por negociación, diálogo e intermediación. Y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a nuestra Constitución y al Estatuto de Cataluña. Ante el desprecio a millones de ciudadanos de Cataluña que ven como su Gobierno ha liquidado la ley. Y como he dicho antes, y reiteraré hasta la saciedad, donde no hay ley, ni hay democracia, ni hay diálogo. Su objetivo es restaurar la legalidad, apostar por la convivencia y atajar las consecuencias económicas. Una medida excepcional que Rajoy quiere que dure poco y que desemboque en la celebración de unas elecciones autonómicas. Precisamente, esta podría ser la decisión de Puigdemont antes de que le suspendan las competencias. Para el PSOE, esta opción dejaría en suspenso las medidas previstas, como ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles. Es claro que si el señor Puigdemont acepta la legalidad, acepta el marco constitucional, en ese marco constitucional convoca elecciones autonómicas, no cabe ni política ni jurídicamente la aplicación del 155. El Gobierno, por su parte, mantiene la total determinación de seguir adelante con esas medidas, porque el 155 está en marcha. Aunque recuerda que en el Senado, éstas se pueden adaptar a la evolución de los acontecimientos.